Sí, la verdad estamos preparados para el partido, hemos trabajado, creo que dejamos un gran equipo como es la Liga Deportiva Lajuelense y pues ahora nos toca enfrentarnos a Comunicaciones, que también es un gran equipo. Desde mi persona, muy emocionado, muy contento por poder disputar un partido internacional con mi club, igual mis compañeros están motivados y con las ganas de dejar todo mañana dentro de la cancha. Buenas tardes, sabemos de la importancia del partido, tal vez en la Liga Local hemos tenido resultados adversos, pero esta competición es muy aparte y pues nosotros saldremos mañana a buscar el partido. La verdad, muy contento por poder jugar este partido internacional que se da el día de mañana, como bien lo decías tú, vengo de una lesión, la primera llave que fue contra Deportiva Lajuelense no lo pude jugar porque no llegué, pero creo que Dios me ha dado otra oportunidad y pues mañana dejaré todo en la cancha. Acuasistemas, tecnología y confort en agua, una experiencia única en agua. Ya! ¡Gracias!